Teatro Solís presenta Fede Hasenball Project El secteto acústico de Foy Contemporáneo nos trae el espectáculo Fuego y Agua La banda ganadora del premio Graffiti a Mejor Álbum de Música Instrumental presenta la transición luego hacia su próximo álbum Agua Miércoles 20 de Julio 20 horas Sala Zavala Muniz Artista invitada, Darsana Entradas en venta por Ticantel Libretería de Teatro Libretería de Teatro